Hola, Poncho, ¿qué tal? Bienvenido de Nueva Cuenta. Adelante con la información. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto en esta mañana de miércoles con mucho frío aquí en el estudio congelándonos, pero hay que calentarnos con la información de los espectáculos y por ello traemos lo último que ocurre en el mundo de la faróndola. Oiga, el día de ayer le platicábamos acerca y le mostrábamos un video de Karol G quien fue a cantar a un barrio popular allá en su natal Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras estaba ahí cantando, vemos como una chica que estaba a un lado, la venta en la cara pues un vaso de cerveza, lo cual obviamente fue bastante desagradable y muchas veces de repente son tonterías que uno comete cuando está pues en público, cuando anda enfiestado o cuando anda tomado. Bueno, pues después de ello, ayer dieron con la identidad de la joven en Colombia y le tupieron fuerte lo que le sigue a través de las redes sociales y por eso no le quedó otra la chica más que dar la cara justamente a través de las redes sociales y pedir una disculpa, como lo dijo, de la siguiente manera. Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error, pero todo el mundo cometemos errores. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin o de Anuel, bueno sí, no. Quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención, me emocioné, estaba súper borracha, tampoco justifica eso, pero todos cometemos errores, entonces pido muchas disculpas a Karol G, a toda su fanática. Bueno, así las disculpas justamente a esta chica, como le menciono, porque a ella le tupieron en redes sociales, comenzaba su disculpa diciendo, me disculpo por lo que hice ayer, se vio mal, pues obviamente ingrata, como querías que se viera, pero bueno, una situación que se ha visto en muchos conciertos, pero así la disculpa de esta joven. Vámonos a más información, oiga, vámonos a cosas más agradables, y es que la serie de Miguel Bosé prácticamente ya está terminada, ahora solamente se está esperando la fecha de lanzamiento, que aún no se dice puntualmente, sin embargo se menciona que podría ser a finales de este 2022. Ayer el cantante español estuvo compartiendo esas imágenes que estamos viendo justamente en la pantalla, las primeras imágenes de Bosé, así se llama la serie Bosé, la cual llegará por la plataforma Paramount Plus, la cual por cierto, hasta el momento no está disponible en España. Pequeño detalle para toda la fanaticada, pues del natal país del cantante, que hasta ahorita no existe la plataforma, me imagino que tendrán que arreglarlo de alguna manera, o ver otra opción para que esta serie, bueno, la pueda disfrutar por supuesto el público de allá de España. ¿Cuántos episodios serán? Seis episodios de 50 minutos cada uno, Lucía Bosé y Julio Iglesias serán personajes también presentados dentro de esta serie. Los capítulos cuentan 20 años de la vida del artista desde 1976 hasta 1996, aunque retratan también momentos de su infancia y de la gira Papito entre 2007 y 2008. La historia es anterior a sus recientes problemas con Hacienda, o sus polémicas, pues declaraciones acerca del coronavirus. Ya ve que el cantante pues no cree y nunca creyó acerca de este virus que definitivamente afectó a todo el mundo. Él decía que esto era pura mentira. Bueno, pero como mencionamos, la fecha aún no se sabe de estreno. Lo que sí es que estas imágenes que estamos viendo en pantalla las presentó el cantante el día de ayer y dice que ya está desesperado y también emocionado por mostrar parte de lo que ha vivido a lo largo de su vida a través de esta serie Bosé que llegará en próximos meses. Así que estaremos muy, muy al pendiente. Hugo Fuertes, José Pastor y el español también Iván Sánchez son algunos de los actores quienes darán vida en diferentes etapas de niño, de joven y de adulto al cantante Miguel Bosé. Estaremos muy al pendiente y por supuesto aquí lo mantendremos bien, bien informado. Vamos a cambiar de información y nos despedimos con esto y es que el día de ayer platicábamos acerca de la Met Gala y la gran cantidad de famosos que llegaron con diferentes vestidos. Bueno, una de las que dio más de qué hablar fue Kim Kardashian. Ayer le decíamos acerca del vestido que había utilizado, que se decía que habían sido minutos los que había utilizado el vestido original de Marilyn Monroe cuando ella cantó el Happy Birthday, ¿se acuerda? En alguna ocasión. Bueno, pues también lo que se decía ayer en redes sociales que este vestido era de Kim Kardashian ayer en este video que comparten a través de la página de Replay. No, el vestido no es de ella, ella no es la dueña. Este vestido lo tienen a ambas y nada más que sí justamente en el museo de Replay por el cual pagaron cantidad enorme de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? La historia dice que hace dos meses había hecho la petición de que si le permitían vestir pues esta prenda icónica y el museo le dijo no porque tus medidas no dan y se puede dañar. Dicen que es un vestido de 60 años ya de antigüedad. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron un trato. Si Kim Kardashian podría rebajar alrededor de 10 kilos para que pudiera entrar en el vestido, podría haber la posibilidad. Pues Kim Kardashian se lo puso de meta y lo logró. Fue por eso que estuvo minutos solamente dentro de un lugar especial vistiendo esta prenda con guantes como usted veía, se la pusieron con mucho cuidado. Fueron minutos, le tomaron fotografías e inmediatamente cambió por una réplica que tenía y la cual fue la cual lució dentro del Met Gala. Ahora, estas imágenes que veíamos que la dan como un estuche y eso emociona. Es que como parte del regalo le dieron un mechón del pelo original de Maddenburg. Esa imagen que estamos viendo ahí, mire, que se sorprende. Es un mechón original del cabello de Meryl Morrow. Y bueno, pues es un detalle que ella agradeció. Dijo, no puedo creer que tenga esto. Dijo, voy a dormir con este regalo todas las noches. Va a estar al lado de mi cama y será más satisfactorio que dormir con mi novio. Así lo dijo justamente en este video. Y bueno, pues tremendo regalo. Y así compartían cómo fue el probarse este vestido. Unos segundos, unos minutos para la famosa socialite Kim Kardashian. Ahí está la información. Información como siempre, calientita, fresca. No como mi compañero Rafa, que va a estar información bien atrasada. Pero bueno, haciéndole. Pero anda a Daniel y regreso contigo el otro lado. Nada más porque no tiene prendido el micrófono Rafa en este momento. Porque ya estuviera aquí metiéndose también en tu sección. ¿Verdad, Poncho? Oye, pues muchas gracias por esta información. Y nos vemos entonces más al ratito con más. Buen día. Saludos Rafa. Buen día. Buen día.